Comiqueando Review Voy a poder hacer videitos en este mes y moneditas Vamos a ver si está Martín, si está Jules, si está Diego con su pandilla Con la ludoteca para cubrir un poco los espacios de la programación del canal Pero Comiqueando Review vamos a hacer una pausita Este video tiene que ver con la línea Epic de Marvel ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las antologías norteamericanas Hablamos de la revista Epic Illustrated Esta revista que Marvel lanzó a todo culo en 1980 Y que no le fue tan bien Terminó cerrando el número 34 en el año 86 Nada, le fue moderadamente bien No como para sostenerse en el tiempo Tenía unos autores de la puta madre Tiene algunas historietas muy buenas Ya vimos algunos libros que salieron recopilando historietas Que originalmente pasaron por Epic ¿Por qué? Porque tenía la gracia Epic de que era el lugar Donde los autores podían retener los derechos sobre sus obras Todo lo que tenía el sello de Marvel Todas esas creaciones pasaban a ser propiedad de Marvel Ahora, todo lo que tenía el sello de Epic Todas esas creaciones permanecían en manos de los creadores Eso fue el gran golazo de la línea Epic Poder darle a los autores la opción de guardar Conservar los derechos de las obras que publicaban en esa línea editorial Que tenía además el apoyo de Marvel O sea, toda la manija publicitaria de Marvel Más la ventaja de poder quedarte con tus derechos Algunos no quisieron quedarse con los derechos ¿Por qué? Porque usaron a los superhéroes clásicos de Marvel Por ejemplo, bueno La de Stan Lee y Moebius en Silver Surfer Para Apple Que alguna vez creo que ya la mostramos Es una historieta que no puede ser propiedad de Stan Lee y de Moebius Porque los personajes son de Marvel Entonces es de Marvel La publican con el sello de Epic Porque es un poco más zarpada Un poco más para adultos También en su momento Epic publicó Electra Assassin de Frank Miller y Bill Zinkevich Que son personajes de Marvel Y todo es propiedad de Marvel De hecho siempre se reeditó con el logo de Marvel Pero en su momento era Epic ¿Por qué? Porque era para adultos Era un toque más zarpado Pero después hubo muchas cosas que sí retuvieron los derechos los autores Por ejemplo, bueno Elf Quest Que había empezado como una revista en blanco y negro independiente Se republicó Toda la primera etapa completa En Epic A color Mandándolo a los kioscos O sea Me iba a pasar de ser una cosa re under A estar en todos los kioscos Gracias a la distribución de Marvel Que eso te lo permitía Epic Después, bueno Como continuación de una serie Que empezó en la revista Epic Dreadstar de Jim Starlin Tuvo su propio comic book Que duró 26 números en Epic Y después se fue a la editorial First O sea, tenía tanta propiedad Starlin sobre esta serie Que uno dijo No, ¿sabes qué? Me la llevo a otra editorial Chao, suerte Se fue a First Otra saga muy interesante de Epic Fue Six from Sirius De Doug Monge Y Paul Guleici Muy recomendable serie de ciencia ficción Bueno, después también Otra que pasó por varias editoriales Martial Law Tuvo su primera etapa en Epic Hoy creo que la República DC Cuando vuelve a salir Cuando salen nuevas ediciones de Martial Law Creo que la República DC Otra serie que Por ahí la gente que la compró en los 90 La asocia mucho con Vértigo Pero originalmente se serializó Como comic book En la línea Epic Que fue Moon Shadow ¿No? De Jay Muth Y ya Mark de Matis Y además La línea Epic Estuvo muy buena Porque se fue desdoblando Primero eran solo comic books Como vimos recién Dreadstar Elf Quest Gru Que ahora lo vamos a nombrar Después tuvo novelas gráficas Como por ejemplo esta Some Play Strange De Annochenti Y John Bolton O toda esa colección De novelas gráficas De Moebius Que salieron a través de Epic Traduciendo por primera vez Al inglés Un montón de obras Del ídolo francés O esto Que es La adaptación De Howard Checking De una novela De Alfred Bester ¿No? Esto salía como novelas gráficas De Epic Porque los autores Retenían los derechos Pero además De las novelas gráficas Y de los comic books Epic tuvo su línea De Prestige Muchísimos libritos Prestige Entre ellos vamos a destacar Por ejemplo Straight Toasters Con guión y dibujo De Bill Zinkiewicz Esto es una demencia No puede existir Algo tan loco como esto Pero existe Plastic Forks De Ted McIver Otro delirio Majestuoso Muy recomendable Seven Block Una historia de terror Autoconclusiva De Chuck Dixon Y el maestro argentino Jorge Zafino Esto es muy grosso Y además Epic inventó Algo que no existía En las otras historias Que es una serie regular En formato Prestige En general El Prestige Es usado para algo Autoconclusivo Para una miniserie Cuatro libritos Tres libritos Epic lanzó una serie Pensada para durar infinito Y duró como 20 entregas En este formato Hiper cheto Del librito De 64 páginas Con papel Ilustración Autores de la puta madre Todos basados en Hellraiser La creación de Clyde Barker Llevada a la historieta Por los autores Que en ese momento Laburan en Epic Que eran un montón Algunos son excelentes Necesitaban siempre Mike Mignola Kyle Baker John Bolton Dennis Cowan Alex Ross Creo que empezó ahí Bueno un montón Después en los 90 Epic tuvo una línea Más como de violencia Ya no tan sutil Ni de ciencia ficción Ni de humor Ni nada Sino más de violencia Que se llamó Los Heavy Hitters Donde salieron Algunas miniseries interesantes Como por ejemplo Esta de Howard Shekin Que se llama Midnight Men O una muy famosa Sucks and Violence De Peter David Y George Pérez Que después también Se republicó En otras editoriales Pero se originó En Epic Y quería mencionar Finalmente Las dos series Más extensas Que tuvo Epic Una no nació en Epic Nació en la editorial Pacific Y fue Gru Pero en Epic Tuvo 120 issues De la revistita De los comic books Se republicó Todo lo anterior A Epic En libritos prestige Y salieron Las dos novelas gráficas The Life of Gru Y The Death of Gru Ya hice un video Sobre Gru Al que pueden volver Para informarse Mucho más Sobre esta genial creación De Sergio Aragonés Que sigue vigente Aún hoy Y la otra serie Muy larga De Epic Fue Alien Legion Alien Legion Creada en los 80 Por Frank Sirocco Y Carl Potts Una serie Que originalmente Se pensó Para ser parte Del universo Marvel Después dijo No, mejor hagámosla Por afuera Del universo Marvel Para poder hacerla Más heavy Una tipo Legion of Superheroes Policial Ambientada En distintos lugares Del cosmos Esta tuvo Dos series largas De comic books Y un montón De prestige Y de especiales Hay uno incluso O más de uno Dibujado por Kike Elcatena Zarpado Junto a Chuck Dixon Esta es Larry Strowman Que la rompe También junto a Dixon Bueno Hay muy buenas aventuras De Alien Legion Por ahí dando vueltas Y en general En el balance Total De lo que fue La línea Epic Por fuera De la Epic Illustrated Sino que hablando De estas Prestige Novelas gráficas Comic books Antologías Bueno Epic produjo Un montón Hasta el año Probablemente 95 Que fue cuando Se desactivó Esa línea Todo el material Que era O un toque más adulto Que lo que estaba Dispuesto a publicar Marvel O que era material Que los autores Querían retener los derechos Fueron esta línea Que tuvo una enorme Diversidad Una gran calidad Seguro me estoy olvidando De cosas que son fundamentales Y como pelotudo No hablas de esto Que era de Epic Y era glorioso Bueno Hay mucha gloria en Epic Así que está bueno Descubrirla Hay que hacer arqueología Porque son cosas Hace 25 años Y algunas nunca se reeditaron Pero Buscando Todo se encuentra Nos vamos a reencontrar Yo creo que en julio Cuando esté lista Para salir La nueva Comicando Digital Seguramente haremos un video Contándoles Que ya está Para bajar De la tienda Virtual Mientras tanto Los acompañarán Los otros Conductores de programitas Acá en el canal De Comicando Gracias Hasta pronto